Eres bella y con dinero Pero orgullosa y perversa Caprichosa y vanillosa Y el alma la tiene cera Ahora vive en un palacio Con pachorzo y moncella En tanto yo bebo vino Para alivio de mi fe Y esta pena mía que me está matando Porque todavía sigo enamorado De su lindo pelo, de su linda bota De sus ojos negros cuando me miraban Descubriendo en ellos que también me amaban Síguela, convencela Que llame el mundo a su manera Cámbiala tu forma de pensar Cámbiala la experiencia La mar en mis sueños Si verás que un día Como por encanto Cambiará mi vida A pesar de todo Me gusta ser libre Volar como el ave Y que no me domine Soy yo quien mejor te entiende Yo soy el sol que te quema Yo soy yo que no consigues Manejar a tu manera Solo quiero estar contigo Quiero que veas mi cabaña Cámbiala por tu palacio Que como el amor no hay nada Deja que se quieran Deja que se amen Nuestros corazones que son los amantes No perdamos tiempo Que el tiempo no para Dime si me quieres Dime si me amas Dímelo mi vida Porque te lo callas Sigue y te proclama Dime si me amas Si me amas Y lava el mundo A su manera Cámbiala tu forma de pensar Cámbiala la experiencia Y amaré mis sueños y verás que un día Como por encanto cambiará mi vida A pesar de todo me gusta ser libre Volar como era ley que no me domine Y amaré mis sueños y verás que un día